qué barbaridad no pruebelo y harry con que estamos en la panito bien rico y no sopla y otra cosa la que sopla a también rey el negocio va bien grande esto es el montón de limón chaste rico y le quitaste el sabor con el montón de limón falta uno yo que más falta o sea que en serio la cosa por dónde quedan diablo diablo o sea que va en serio aquí todo que quiere papá charles de chucho no he encontrado hasta ahora y eso es de color no sé si y vamos a tomar vamos a tomar y más bien a que jugan matrimonio cierto cierto pero para que valga la pena en un bracero de fondo en el fuego no pero no te declaras le pusiste a la guila de la declaración para cuando no le sale ni le aprendió si solo van a los que van de un solo si no aquí está espérame que está manchado hazlo limpia de la pantalla ajá no te va a ver ya ella te va a enseñar aquel es el primerito ah espérame que el primerito si si no le cabe el papá el papá el papá el papá es camarada está muy bello para mí es bien linda y hermosa preciosa que me la llevaré hasta allá hasta la delicia no 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 es la única hija mamado el y la y la mona ella vaya ya te enseñó ya lo hice voy a estar en la casa me va a dar ¡Sí, amor! ¡Yo le voy a dar todo! ¿Pero tienes que meter a un niño? ¡Sí! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¿Tienes un detalle del señor? Hay una mujer muy desocupada ¡Muy ocupada! ¡Ya está celosa! ¿Ya te está reclamando, Nayeli? ¡Ah, Dios mío! ¡La barra! ¡Es la 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 barra! ¿Por qué? ¡Y mírame! ¡Porque cuando es así, a la moda le escriben, le escriben mensajes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que aquí no hay show nada! ¡Es aquí en la realidad! ¡El hombre se ha enamorado de una vicentina! ¡Por eso le digo que ahora no va a tener opciones! ¡Sí, o sea, esto es real, hija! ¡Lo de la mona es show! ¡Ok! ¡Sí, entendí! ¡Sí, entendí! ¡Sí, entendí! ¡Ajá! ¡Que allá, porque lo de la mona es la mona, y aquí es una vicentina! ¡Y eso es real! ¡No está continente! ¡Ajá! ¡Dejen que el bichotá feliz! ¡Sí, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mirad a la vista acá! ¡Dejen que el hombre sea hombre, pues! ¡Sí, sí! ¡Ya entendimos, veci! ¡Está frenándole ahí al hombre que se le declare! ¡Si uno anda con pimpianada, lo 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 metes! ¡Ahá! ¡Eso, eso, eso también! ¡Eso, eso, eso, mío! ¡Eso yo también! ¡Yo lo digo! Cuando una le quiere componer, ¡ay anda como para gustar! Pero cuando una le quiere componer, ¡ajá! ¡También no, a que da bien con gustar! ¡Ajá! ¡Ajá! A saber qué dijo, pero qué va eso! no puede ser nada porque ya la tienen que te si la piensa que el diablo va a ser lo mismo no se rió es que se equivocó como siempre cuando andan en el cine andan tomando videos a todo lo que están haciendo y lo manda el visible y se equivocó y en vez de ponerse la guía lo mandó el grupo obviamente en julio y obviamente jajaja 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 No, no se quema, no se quema. Vaya, declaratoria de amor. Mire, atienda allí. Solo que la suelte yo. No la cuento. Solo falta que otros también nos vean pasar. Vaya, ya, silencio. No me importa. Esto es serio. Todo es una trabajadora. Eso. Maldita. Desde que me bajé del micro. Y estaba ahí enfrente. Te vi como una rosita. Bien bonita. Quiero pedirte este día. Que si quieres casarte conmigo. ¿Qué dice el público? La realidad, muchacha. La realidad, muchacha. Bueno, si es... Si es por lástima, está bien. Si quieres caer en una desgracia, está bien. Es porque no la han logrado. Y tú has sido la invitada por eso. La elegida. La elegida. La elegida. Lástima. Que ellas no pudieron lograr esto. Por eso está esta envidia. Y tú no pones. Que envidia. Y tú estás peleando por el suplante. Y tú vas a estar conmigo. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! 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 Yo tenía que ser soltero. ¡Ahhh! 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 y para eso doble bateado papá jajaja de comer que no faltaba el mío de casualidad se caen los platitos y que no faltaba es de 8 se decepcionó de verdad y qué crees que va a ser miren martita ese hombre va a matar por su culpa allá está al otro lado de la calle va a tirar a un trailer mire es cierto siempre se va tanto tanto así es loco dice dice la muchacha que para ver que si te vas a matar quiere ver de verdad no estaba bien guapa linda pues si estaba porque ya pasó estaba para el hija para él porque para él ya murió verdad como la jéssica y cuando la vio con él en la cancha lamentablemente la regaste papá y cree que la cuerda de llevárselo es que lo que pasa es que sólo porque ella dice que no ha hecho así de nada porque la tienen que te cita quiere que vos tampoco hagas esas cosas eso es todo lo que está pasando le está cortando la ala exacto ella se priva y priva a los demás es que la realidad ves si vos estás privando está cortando las alas la chapupa 2 le está cortando las alas al diablo de ser como es él todo porque vos te enamoraste de ese problema tuyo entonces cuando la cuenta usted es cierto la silla el paro